Con la adrenalina tope te voy a presentar un Golf 94 color verde con suspensión de aire, quemacocos y rines 15 color negro. Así que vente de este lado, te vamos a esperar aquí con tus amigos de Tiendas R15. Aquí tenemos un Golf, modelo 94, super achaparrado, suspensión de aire, rines 15 negro sin aluminio, quemacocos. Tiendas R15. Quienacien, Tiendas R15. Y me lo escuchan bien, Tiendas R15. Tiendas. Tiendas. Para cerrar con broche de oro, tambores por favor Les voy a presentar este cabalier rojo Que es tipo cabrio, está padrísimo Tiene volante desmontable Puertas tipo Lambo Vamos a verlo ¿Puedo verlo? Vamos a verlo